Rafael Rodríguez, secretario general del Estuaz, afirmó que la manifestación hecha al día de hoy en las calles del centro de la capital deben continuar, aun y cuando el rector presentó su renuncia y la cual pudiera ser un chantaje por parte de Armando Silva, por lo que señaló que con el rector o sin el rector, este problema de falta de pagos debe resolverse y amenazó que de no solucionarse se hará más movilizaciones y fuertes. Es una manifestación que teníamos programada como sindicato de trabajadores únicamente, la cantidad de personas la desconozco ahorita, espero que seamos los mismos o más que la última manifestación que hicimos, el 26 de junio. Nuestras movilizaciones no se detienen, continúan con rector Silva o sin rector Silva. La universidad no se puede paralizar por una renuncia, que yo tengo mis dudas si realmente fue hecha con toda la responsabilidad que se requiere. Tiene que haber rector, tiene que haber rector, sea Silva o sea otra persona. Alguien tiene que seguir conduciendo esta universidad atinada o equivocadamente. Todavía la renuncia de Silva está en la mesa, no es aceptada. Pareciera ser que hay una fuerte corriente de opinión entre los consejeros universitarios de que no va a ser aceptada. Si fuese así, el rector o Armando Silva tendrá que tomar una determinación unipersonal, la cual espero que sea la más correcta para su vida, para él en lo personal y para esta institución. Porque se podría ver también como un chantaje de su parte, no solo a los universitarios, sino también a las autoridades del gobierno federal y estatal. Ante lo cual yo le digo, si las autoridades federales no nos han resuelto el problema del gran deudo que tenemos con el Issste, es porque él no fue capaz ni ha sido capaz hasta este momento de bajarle a la nómina con sus puestos de confianza y sus puestos de funcionarios. El rector que llegue, esa va a seguir siendo nuestra exigencia para que nos puedan garantizar el pago de nuestra seguridad social. Mi objetivo no es Silva o no Silva. Mi objetivo no es nadie de ellos. Mi objetivo es el pago de mi seguridad social para mí y para todos los que nos manifestamos. Si esto no se resuelve, estaremos llamando a una nueva movilización más fuerte, donde vamos a invitar a todos los compañeros que traigan a sus familias a manifestarse, porque sus familias están en riesgo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.